Dentro del Nacho Lores, salta, bueno, a gol, el Nacho, gol, de Wanderers el Nacho González, detrás de bueno, saltó Nacho González que recién hizo revolcar a Falcón, tuvo su propia revancha, esa que siempre da, la pelotita y el fútbol, centro de Lores, que bien ejecutado ese centro Nacho, la pusiste en la cabeza del otro Nacho, de Ignacio González, saltó Bárbaro, bueno, delante del arrastro de las marcas, mira como se lo llevó puesto a Valdez, para que perdieran al Nacho González, que linda cortina hicieron, eso es trabajo en tres semanas, el centro del Nacho Lores, buscando la cabeza del capitán, el Nacho González hoy muestra el camino en diez, el Nacho abre la cuenta y es recontra merecido, 30 minutos clavados, media hora del primer tiempo en Capurro y el Nacho hace gritar a los bohemios, gana Wanderers, sigue invicto, 1 a 0, toda la jugada, el disparo, el arquero que saca al córner, viene ese tiro de esquina muy bien ejecutado por Lores, repito, un jugador distinto para mi gusto, se corre el zaguero bueno, se lleva a Valdez, la cortina perfecta como vos decías, y aparece el Nacho con toda comodidad, para marcar de cabeza que no es su fuerte, pero también sabe hacerlo, justicia absoluta en el trámite de partido, hace rato debería estar ganando Wanderers, es mucho más que este Weston River, tímido, que no tiene en definitiva respuesta, que juega muy aislado en sus líneas, que no tiene peso ofensivo, por eso gana Wanderers, porque es más, porque tiene jugadores que son superiores desde el punto de vista individual y que conforma después lo que es el equipo en cancha, pensando en el arco rival, un golazo para la victoria parcial del bohemio. Habitat, hacemos la vida más fácil. Segundo palo, salta Breuer, está bien parado bueno, gran cabezazo del zaguero bueno, y ahora va la contra para aliquiarlo de Wander, la pelota en ofensiva, no alcanzo a ver quién es ese hombre, les juro que no lo veo, parece offside, se viene Wander, el remate por bajo, gol, gol de Wanderers Mendel, 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 Definió en el segundo palo Les juro que por la intensidad de la niebla Difícilísimo ver por donde se movían los jugadores Hace años no veo un partido Con tanta niebla Apareció Méndez en el mano a mano De contra Queda un minuto Corrió la cancha Wander Lo agarró mal parado Muster River jugó a botón ofensiva Que era plata o aquello Finalmente fue aquello Y aquello es Méndez Que definió en el primer palo del arquero Falcón Por el segundo Wander Jugó con 10 todo el segundo tiempo Aguantó a los enviones Aguantó a los machos cuando se le vino Boston River La pelota la pusieron en larga Para que Méndez definiera Y este partido César Rossi Ganando Wander 2 a 0 Creo que fue Méndez el que define Aunque también estaba el Leo Pais El Leo Pais fue definitivamente el 7 Sí señor El minuano El Leo Pais Le pido disculpas a la audiencia oriental Imposible ver de aquel lado Quien le empujaba Fue el Leo Pais Gana Wander 2 a 0 ¿Cuánto le costó a Wander liquidar este partido verdad? El técnico incluso ya no tenía ni a González Ni a López en la cancha Figuras en el primer tiempo Dejó crecer a Boston River Nunca tuvo idea Se los dije Desde el comienzo del partido Fue más que nada Empuja Fue un pelotazo largo En la llegada de Ventancourt Para pelear con los agueros de Wander Poca otra cosa para este Boston River Que tiene que trabajar muchísimo Para mejorar su rendimiento Wander hizo 29 minutos bárbaros Ganaba bien por 1 a 0 Pudo ganar por más No lo concretó Después se replegó Se lo llevó a empujar en Boston River Son cosas que tiene que ver la riera Él sabrá mejor que nosotros Hasta dónde puede dar este equipo Me deja dudas Wander Pero él gana bien Porque en definitiva Hizo un poco mejor las cosas Sobre todo en media hora inicial Que su rival Habitat Hacemos la vida más fácil Ataca Boston River Centro en área Va Ventancourt